Hola amigos, soy Robin Egelam Blues y en esta ocasión vamos a ver la parte 6 de los ejercicios básicos de batería. Les voy a indicar aquí, bueno les voy a enfocar el cuaderno donde vienen los 8 ejercicios de esta parte 6. Yo creo que para aclarar aquí la nueva forma de notas que vamos a ver, lo voy a acercar más aquí, sería este tipo de notas que es una corchea combinada con dos semicorcheas en tarola en el tiempo número 4. De estas dos semicorcheas, la primera va con el contratiempo y la segunda va solita, suena solita, sin contratiempo, pero enseguida y rapidísimo tenemos que entrar rápidamente otra vez con el bombo al repetir el compás. Esto es el ejercicio 1, en el ejercicio 2 es lo mismo pero más repetitivo el caso. Luego viene el caso en el bombo, en el ejercicio 3, luego en el ejercicio 4 más repetitivo, en el ejercicio 5 como siempre es combinado bombo y tarola al final, en el ejercicio 6, en el tiempo 2, 3 y 4 llevamos esa figura, pero es tarola, bombo y tarola. Y luego en todos los tiempos en el ejercicio 7 y luego en el ejercicio 8 nada más dejamos libre usar de un solo tiempo la tarola. Y ahí están los 8 ejercicios, traten de congelar la imagen, traten de transcribirlo a una hoja o a un cuaderno o tal vez imprimir la hoja. Bueno, ese es en teoría los 8 ejercicios, ahora vamos a verlos en la práctica. Vamos a colocar aquí el cuaderno y tenemos nuevamente aquí a nuestro compañero David que nos va a ayudar en estos ejercicios. Así que vamos con David. Por favor David, vamos a ejecutar el ejercicio 1. Venga. Con eso va a estar, vámonos al 2. Muy bien. Vámonos al 3. Muy bien. Vámonos al 4 que es más repetitivo. Vámonos al 5 un poquito más despacio. 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 ok, estuvo bien ese ejercicio 5, 2 al 6 muy bien, vamonos al 7 ok, vamonos ahora al 8 por ultimo ok, bueno, pues eso es todo mis amigos ahí tienen los otros 8 ejercicios que son de esta parte 6 que van siendo ya un poquito más difíciles les recomiendo que los hagan despacio y cada vez conforme puedan más rápido ok, bueno mis amigos ya saben soy Robin de la Blues me encuentran en Facebook y aquí vamos a agradecerle a nuestro gran compañero David hasta luego, gracias bye, vamonos